El pináculo de la obra constructiva de Torre García y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torre García incluyendo esos siete murales constructivos que era lo máximo de su teoría. El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes reciclos donde se ha de hablar al hombre en el lenguaje de los siglos. Es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. No sabemos lo que perdimos. O sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos. Bueno, 10 de la mañana en Punto impresiona ver todo lo que ha ocurrido con la obra de Joaquín Torre García y esto es parte del documental, apenas un avance que en algunas semanas nada más en el mes de agosto se va a poder disfrutar, por ejemplo, en Cinemateca pero también en otras salas de nuestro país. Y en este marco recibimos y le damos los buenos días a Emiliano Massa de Luca, director del documental. Paxin Lucen, bienvenido y felicitaciones por todo este arduo trabajo, ¿no? Muchas gracias. Yo ahora veía la nota de CrossFit y pensaba que es bastante parecida a ser una película. Bueno, capaz que algún punto en común tiene sobre todo en el trabajo y la disciplina. ¿Qué motiva a... Bueno, uno puede pensar, ¿no? La trayectoria, la historia, lo que significó este arte para nuestro país, la región y el mundo también. ¿Qué incidencia tuvo? Y sobre todo eso, ¿por qué en este momento a 150 años de su nacimiento recordar y repasar toda esta obra? Yo creo que motivaciones hay muchas y hay personales y hay otras que son circunstanciales como el 150 aniversario. Esto surgió antes de darnos cuenta que había un 150 aniversario porque surgió hace muchísimos años. Por el 2012, la necesidad de grabar algo que estaba pasando con la obra de Torres García que había aparecido un mural que se había prendido a fuego en 1978 en el Museo de Arte Moderno de Río Janeiro. Y esa aparición generó como si fuera casi algo policial, ¿no? El seguir esos fragmentos maltrechos y ver cómo se restauraban. Y como era algo que ocurría en tiempo real, se me ocurrió registrarlo porque no podía después registrarlo después que estuviera hecho. Había que hacerlo. Entonces, ahí se fue generando. Se fue generando. Pero, sin dudas, creo que en mi caso, haberle puesto el ojo a esto tiene que ver con una cuestión que es básicamente afectiva, ¿no? Por circunstancia de la vida, tengo una relación afectiva muy cercana con parte de la familia de Torres García hoy en día que inicia con mis papás y sus papás. Y de niños crecimos juntos. Entonces, esto surgió también como hacer la película con un gran amigo de la vida, que es el bisnieto de Torres García, que es Alejandro, que es el protagonista de la película. Y bueno, y después, claro, cumple 150 años. Tal vez el artista plástico más importante del Uruguay y uno de los más importantes de Iberoamérica, ¿no? Porque Torres García tiene una obra que es impresionante en cuanto a la densidad que tiene, la cantidad. Además, era escritor, además era un pensador, no solamente pintaba. Pero lo más importante es que es un artista que es una escuela. Hay líneas pictóricas en Argentina, en Brasil, en España, que son hijas de... Claro, tal vez no tomamos la dimensión de lo que representó Torres García para el arte en sí mismo, ¿no? Es algo inmenso. Que, para serles honestos, yo me fui dando cuenta conforme lo fui estudiando, me fui metiendo en esto. Claro, tu cercanía hace también eso, ¿no? Mi cercanía hace... Pero yo también debo decir que al principio, hace muchos años, cuando empecé, yo tenía una idea de Torres García como la que tenemos muchos. Sé reconocer parte de su obra, la constructiva. Claro. Pero al estudiarlo y meterme en tema, es tipo de una profundidad... Qué brutal, es un enorme artista. Es el único artista uruguayo, de alguna manera, que estuvo en el MoMA de Nueva York durante seis meses, dos pisos para él solo. Eso pasa con un artista por año del mundo. Claro. Entonces, imagínense... ¿Qué cuenta esta historia en particular de Torres García? Su arte, lo que ocurrió en Río de Janeiro hace unos cuantos años ya, con ese incendio que arrasa con prácticamente gran parte de su obra. ¿Qué es lo que se intenta mostrar a partir de este documental? Queremos acercarlo. Porque también yo tengo la sensación de que Torres García está en una especie de... De burbuja. O de pedestal. Es un señor viejo con cara muy seria, que nos mira desde arriba. Y está ahí, es nuestro, porque lo vamos a la feria, lo vemos en los muros de las ciudades, de todo Uruguay. Seguramente más de uno tiene parte de su obra, ¿no? Tenemos réplicas, todos tenemos. Desde llaveritos hasta en la matera. Pero está por allá. Y queremos acercarlo a... A una persona de carne y hueso con una vida fantástica. Torres García nació en Uruguay, pero se fue a vivir a Barcelona. De Barcelona se fue a vivir a Nueva York. De Nueva York a Italia. De Italia a París. De París a Madrid, a París, a Montevideo. Viajar en esa época, estamos hablando en la primera mitad del siglo XX, primer cuarto del siglo XX. Era en barco. No era como ahora. Pero... Entonces, es una vida fantástica. Y además, es una persona como que... En cada lugar donde va, está afectado en el buen sentido de la palabra por las ciudades que visita y el tiempo en que las visita. Entonces, a través de la película nos acercamos a un ser humano muy sensible, a su familia, fundamental, soporte fundamental en esto, que también es algo bastante... No hay por qué saberlo, ¿no? Pero aquí lo vamos a conocer. Su esposa, Manolita, el apoyo tremendo. Y cómo esas ciudades y esos tiempos tuvieron que ver con su obra y su evolución. Porque lo cierto es que nosotros conocemos, sabemos reconocer, nuestros ojos saben reconocer un tipo de obra de Torre García, que es la constructiva, ¿no? Esos cuadros con colores básicos, rojo, azul, blanco, amarillo y negro. Pero para llegar ahí... ¿Qué? Hay un trayecto. Hay un trayecto. Y después de ahí, sigue otra cosa. Entonces, es muy, muy rico lo que propuso, ¿no? ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer el documental, la película? Yo empecé a registrar parte de... Digamos, parte de esta película en el año 2012. ¿2012? 12, sí. Hace 12 años. Formalmente, esta película empieza en el 2018. Cuando nos damos cuenta de que, bueno, en 2024 se van a cumplir 150 años, hagamos una película para 2024. Y, bueno, se escribió un guión pensando... Uno de varios guiones, ¿no? Porque también esto es otro proceso. Como la obra de Torre García, es encontrar la película final. Pero tal vez 2018 podemos poner como... Como la fecha fundamental de Paxin Lucem. Emiliano, ¿qué importancia tuvo y qué recabaron en esos testimonios? Vos mencionabas su trayectoria, ¿no? Ese periplo que realizó a lo largo de su vida, participando de exposiciones históricas, como decís vos, en Nueva York, pero también en otras partes de Europa. ¿Qué encontraste ahí? ¿Y qué tan fundamental fue para construir y elaborar este documental? A mí lo que me fascinó es que en este periplo nos hemos encontrado con un montón de gente que tiene una admiración hacia Torre García, ¿no? Lo tienen en un pedestal tan grande. Hay una efectividad. Hay gente que ha dedicado su vida entera a estudiarlo. En otras partes del mundo. En otras partes del mundo. O sea, que es más valorado afuera que acá. ¿Te quedás con esa sensación después de terminar la película? No, no, no me quedo... Lo que sí me quedo con la sensación de que hay gente que invierte su vida... Doctores en Historia del Arte, especialistas... Que invierten su vida en estudiar a Torre García como un fenómeno. Y eso sí me llamó la atención, ¿no? Porque uno a veces no valora esto de la cercanía que tenemos en Uruguay, ¿no? Lo admiramos, pero hasta por ahí. Lo admiramos hasta por ahí, pero hay gente que ha dedicado su vida entera. Y bueno, y la incidencia que tiene, por ejemplo, en el arte español, por ejemplo, ¿no? ¿Coincides con Alejandro de que los uruguayos no llegamos a darnos cuenta de lo que se perdió en ese incendio? Totalmente, porque no lo sabemos. No lo sabemos. Sería fácil hacer un cálculo económico de cuánto se perdió en obra de arte, en valor, en dinero, ¿no? Y eso a veces es un pensamiento más fácil. Pero se perdió en 73 obras de... Porque ese incendio ocurre cuando hace 50 años atrás Torre García se celebraba en sus 100 años y se hizo una exposición de 73 obras que estuvo en Montevideo, fue a Buenos Aires, de Buenos Aires, fue a París. Imagínense, ¿no? O sea, la importancia de una colección que va a París y de París vuelve a Río de Janeiro. Entonces, se quemó lo mejor de su retrospectiva. En dos horas. En dos horas. Claro, y volver a crear eso, por más que lo intentes, nunca va a ser la obra original. Pero ¿sabés lo que pasa? Yo creo que también la película busca resignificar la obra. Porque no hay que quedarse con lo que se perdió, sino tal vez en lo que se salvó, que es este mural Paxin Luchem, que se salvó un tercio del mural. Pero hay una nueva obra reconstruida por el fuego. Y hay una cosa muy poética que de alguna manera también es una metáfora de la vida de Torre García. Y de la vida misma. Y de la vida misma. El sobreponerse a las adversidades. Emiliano, ¿vamos a hacer la invitación? ¿A partir de agosto? ¿Cómo no? ¿A cuál cámara miro? A la guía de Luis Rojas. Bueno, el 1 de agosto estrenamos. Vamos a estrenar en Sala de Cinemateca, Sala B. Estamos viendo qué otras salas de Montevideo. Y por supuesto, en salas del interior país, en Paysandú, en Salto, en Colonia. Hasta ahora, en Rocha. Y vamos a hacer un preestreno que tiene una cosa súper, súper linda que diseñamos con el equipo de producción. Es que el día que se cumplen 150 años, el 28 de julio, va a haber un preestreno muy grande en Montevideo, en toda la Cinemateca Uruguaya y el Museo de Torre García. Pero hemos invitado a unas 25, tenemos en este momento unas 25 centros culturales de todo el Uruguay, en lugares en el medio del campo, buscamos, ¿no? Que le vamos a llevar la película para que la puedan tener de forma gratuita. Y cuánto puede disparar eso, ¿no? Y bueno, es un artista de todos, ¿no? Emiliano, muchísimas gracias por invitar. ¿Puedo invitar a las redes sociales nada más? Sí, claro. Las redes sociales se llaman PaxinlucemDoc de documental. PaxinlucemDoc.